Pedro Asencio de Alquiziras Era un indio originario del pueblo de Alquitlalpan, cercano del pueblo de Tololuapan. Hablaba la lengua del náhuatl y entendía el otomí y el mazahua. Después de seguir las órdenes del insurgente Vicente Vargas, formó parte de los combatientes de la insurgencia americana, al lado del caudillo Vicente Guerrero. Pedro Asencio sostuvo una inquebrantable lealtad a Vicente Guerrero. Este pensar era recíproco, ya que el principal líder del líder de la insurgencia encontró en Pedro Asencio a su más firme y fiel colaborador. Pedro Asencio de Alquiziras, en el año 1820, había alcanzado una notable presencia dentro de la insurgencia. mediante su reconocimiento y colaboración con el principal líder de la insurgencia, Vicente Guerrero. Este último no solo legitimó los actos de Pedro Asencio, sino agrandó su propia autoridad entre los de su origen. Además, confió y apoyó el poder para confirmar su lealtad y sus más sinceras convicciones de luchar por la patria americana y como ningún otro proporcionó una contingente de topa constante y dispuesta a continuar en la lucha. Alquiziras, junto con su jefe, Vicente Guerrero, acordaron junto con Agustín de Iturbide, unirse y defender lo convenido en el plan de Iguala. Reunidas sus tropas, formaron el ejército trigarante, que propagaría y defendería dicho plan. El encuentro en Acatempan no solo fue un protocolo de unión entre estos dos jefes militares, sino una demostración de traslado de poderes en donde el primero le dejaba al segundo la autoridad y el gobierno. Pero para Alquiziras, todo empezaría a ser diferente, porque sus movimientos y su poder como luchador insurgente estarían sujetos a un nuevo orden de administración política y militar. Pedro Asensio preparó un ataque al pueblo de Tetecala para después abrirse paso a Acapulco. Dionisio Boneta era el comandante realista y tan pronto como supo la intención de Alquiziras, solicitó la ayuda de nombre Ube. Este último se dirigió hacia Tetecala con su tropa, saliendo de la hacienda de San Gabriel. Cuando notificaron a Asensio sobre la marcha de Ube, este personalmente salió a su encuentro con un trozo de infantería y caballería. Encontró a su enemigo en el paraje de Milpillas, donde se abatieron decididamente, pero al volver a cargar su hambre, Asensio fue alcanzado de un machetazo por lo que perdió la vida. Su tropa, al ver esto, se derrumbó y la mayoría se dio a la fuga.